El Comandante de la Zona 5 de la Policía El Comandante de la Zona 5 de la Policía El Comandante de la Zona 5 de la Policía Incluso se está buscando con policía, estamos buscando con drones Y el ciudadano no asoma hasta la presente fecha Ya es un mes, tenemos tres personas detenidas Las cuales fueron beneficiarias de un dinero que fue depositado por la familia Concretamente, ¿cuándo ocurrió este hecho y en qué circunstancias? ¿Qué iba a hacer este ciudadano cuando fue plagiado? Bueno, este ciudadano iba a trabajar, había salido de su domicilio Como le indicaba, vinieron dos vehículos, le secuestraron Días después, la familia contactó con los secuestradores, pedían 15 mil dólares La familia accedió a pagar los 15 mil dólares Y vemos que hasta la fecha no asoma este ciudadano Incluso hay una persona detenida, es el sobrino de la persona que está desaparecida El cuñado también, o sea, participó también la familia en el secuestro Pero nosotros como policías estamos llegando hasta las últimas consecuencias ¿Qué grado de participación tienen estas personas? Bueno, ellos fueron los beneficiarios del dinero que se depositó Incluso pedían una prueba de vida, pedían 5 mil dólares Aparte de los 15 mil, pedían 5 mil dólares más Negociándose que son 700 dólares Tengo entendido de que fue a la cuenta de una señorita Después empezaron a traspasar el dinero Todas estas personas están detenidas Así que bueno, ya le compete también a Fiscalía Ellos a ordenar las diligencias correspondientes Con la finalidad de que se llegue a esclarecer este hecho delictivo Coronel, el hecho de amputarle el dedo a una persona Es algo que no se había visto acá Al menos se conocía muchos casos de estas personas que son plagiadas Luego entregan dinero y les liberan Pero ya de proceder con amputación de miembros Eso no se había visto, ¿no? Sí, y por eso pagó la familia desesperado Viendo el video, nosotros vemos que esta gente ya no tiene límites Yo la verdad hago un llamado a las autoridades Hay tres personas detenidas Yo tengo entendido de que el secuestro extorsivo Es de 10 a 13, 14 años Ellos deben ponerle los 15, 20 años Empezaron a cortar el dedo del señor ¿Qué les pasa? Nosotros como policía vamos a llegar hasta las últimas consecuencias Especialmente en este caso La policía está buscando con drones ¿Qué pasa con el señor? Bueno, ya es un mes que no asome el señor A la familia pagó los 15 mil dólares Le cortaron el dedo al señor Sí, hay varias hipótesis A lo mejor le reconocieron que fueron los familiares Estamos buscándole al señor Estamos buscándole Yo tengo la fe de que le vamos a encontrar con vida Estamos buscándole Hay tres personas detenidas Ellos no quieren colaborar No quieren decir nada Pero esperemos de que la persona no esté se fallecida Pero nosotros vamos a tratar de ubicarle a esta persona Hasta las últimas consecuencias Coronel, ¿y la familia qué pasó en primera instancia? ¿No comunicó a la policía? Bueno, comunicó Hubo una negociación Pero al ver el video Ellos desesperados pagaron los 15 mil dólares Pagaron, pagaron Pero nunca fue entregado esta persona Hay un video donde se ve que con un machete Un cuchillo le cortan el dedo Incluso el señor desesperado pide clemencia Pero estas personas vemos que no tienen clemencia Entonces, estas personas yo veo que están en otro foco En otro tema Y tienen que ser sancionados ejemplarmente La máxima pena para estas personas Ellos fueron los beneficiarios del dinero Incluso se allanó un domicilio Hay un arma de fuego Y yo pienso que también le compete a Fiscalía Llegar hasta las últimas consecuencias sobre este tema Correcto ¿Con el llamado a la ciudadanía en este caso ¿Cuál es que frente a este tipo de situaciones? Bueno, yo hay un llamado más Vemos que son muchas veces menores de edad Especialmente en la ciudad de Quevedo En la ciudad del Empalme Vemos también que hay mucha gente involucrada En Mocache Vemos que hay muchos secuestros también en Valencia Y son muchachitos Controlan de mejor manera a sus hijos Yo la verdad no sé cómo les educan No sé cómo les educan El otro día un muchacho de 14 años Sicario Un menor de 16 años Llevándose un camión de arroz Disparando a los policías Yo veo que aquí La juventud La juventud se está perdiendo Necesitamos un mejor control de los padres Una mejor educación Especialmente para los menores de edad De acuerdo, Cornel En ese tema En otro caso Una noticia también interesante La policía ha capturado Un objetivo de intermedio valor En el Cantón Quevedo Bueno, sí El día de hoy En la madrugada Personal de la ULCO La ULCO es una unidad élite De la Policía Nacional La lucha contra el crimen organizado Venía siguiendo a un ciudadano Desde la ciudad de Manta Desde la provincia de Manaví Donde que este ciudadano Era integrante de Los Pepes Una organización Que está en contra de los choneros Se pelean por el tema De las rutas de la droga En Manaví Y este señor vino a refugiarse aquí Nada más y nada menos Que en el Bypass de Quevedo Se le ingresó a este ciudadano Con tres armas de fuego La Policía Nacional Realizó varios allanamientos Esta persona está puesto Ahora en las autoridades competentes Ya le toca ver El grado de participación De este ciudadano ¿Con qué se le encontró? Bueno, se le encontró Con tres armas de fuego Escopetas Calibre 12 milímetros Nosotros tenemos entendido De que él también Está involucrado En algunas muertes violentas En Manaví El tema de droga Ya le compete también Ver el grado de participación A las autoridades Que administran justicia Este individuo Está siendo investigado En algunos procesos judiciales En Manaví Yo tengo entendido De que por tendencia De armas De tres a cinco años Y esperemos De que esta persona No salga libre Con la finalidad De poder investigar El resto de indicios Al resto De que presumimos De que este individuo Está metido En el tema de sicariato Y en el tema de droga Especialmente En la ciudad De Puerto Viejo En la ciudad De Manto Coronel ¿Cómo está la seguridad En el anillo vial? ¿La delincuencia Ha disminuido De pronto De alguna forma? ¿Cómo están los delitos? Bueno Yo tengo entendido De que el tema De la inseguridad Nosotros comprendemos A la gente Lo ideal sería Que no haya delitos Lo ideal sería De que no No haya muertes violentas Pero nosotros Estamos trabajando En el anillo vial Nosotros hemos puesto Dos UMAC Estas unidades De atención ciudadana Unidades móviles Hemos puesto En la entrada El bypass Lo otro Lo hemos puesto En la entrada De Mocache Mocache También tenemos Mucho problema La gente Hay muchas bandas Delictivas Que van Secuestran Y se lleva La gente A Mocache Hemos puesto En la entrada A Mocache Los dos vehículos Hemos puesto Cuatro patrulleros Y oscuro En el tramo Desde el intercambiador Al sector del empalme Al sector del hercilia Al sector De Buena Fe También tenemos Ahí personal Militar También nos está colaborando También tenemos Ahí personal Miñero 50 policías Solamente para el tema Del bypass El tema del hercilia El tema de Valencia Estamos haciendo También varios operativos Ahí Y vemos también Que Los secuestros No paran Estos individuos Viven ahí En el anillo del bypass Viven ahí En la montaña Ya nos ven Que acabamos El operativo Y salen nuevamente A robar Y a secuestrar Vamos deteniendo Alrededor de 26 bandas 26 bandas Que se dedican Al tema de secuestros Y al tema Del robo De camiones Y de buses Especialmente En el anillo Y no para Y no para Pero nosotros Estamos deteniendo Las personas Estamos trabajando Pero el problema Es que esta gente Sale nuevamente Bueno y eso También es un problema Que tenemos aquí El tema de la justicia La verdad Yo también Siempre hago un llamado No les dejan salir Yo sé que son muchachitos 16, 17 años También hay que cambiar Las leyes Hay que cambiar Las leyes No es dable De que ellos Les den Medidas socioeducativas Que se presenten Cada semana O muchas veces Van dos o tres meses A un centro De corrección Para menores Entonces también Yo haría un llamado A la asamblea Hay que cambiar Las leyes Vemos de que Estas personas Están cometiendo Sicariato Están cometiendo Secuestros Están cometiendo Robo a vehículos Robo a camiones Y eso no está bien De acuerdo Bueno su mensaje Final de la ciudadanía Bueno nosotros Confía en la policía nacional Estamos trabajando aquí Se está trayendo La paz y la tranquilidad Especialmente aquí Lo que es Quevedo Quevedo Ha bajado el tema De sicariato Pero yo entiendo Yo les entiendo Ustedes Hay mucha gente Que está siendo vacunada Hay mucha gente Que está siendo secuestrada En el tema de vacunas Por favor denuncie Nosotros hemos Hemos detenido A varias bandas Especialmente en este tema Gente que Que manda su panfleto A quien sea Gente que se asuste Está pagando Veinte, cuarenta, cincuenta Dolores mensuales Incluso Hasta le están visitando Los locales Pero si usted no denuncia Nosotros no podemos hacer mucho Así que Como policía nacional Por favor Confía en nosotros Estamos trabajando Y vamos a traer la paz Y la tranquilidad Aquí en la provincia De acuerdo Muchísimas gracias Las reacciones del coronel William Calle Comandante de la zona 5 especial Estamos despidiendo la transmisión Saludos Buenas tardes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!